Lo buscamos mucho, esto fue un gran esfuerzo. Nosotros antes no teníamos mucha ayuda para formar la cooperativa y hacíamos pan casero, 70, 80 pan casero, vendíamos empanada, la tarjeta naranja los compraba 60 panes que amasábamos con mi mamá, bajo la lluvia, viento, como fuera, hasta conseguir unir esta cooperativa, hacer la cooperativa. No son mujeres cualquiera, ni hacen un trabajo más. Ellas salieron de una situación de pobreza extrema y hoy, orgullosamente, son las chicas del reciclado. ¿Cuántos hijos tenés en total? 15. ¿Y hace cuánto que trabajas con los cartones? Con los cartones tenía 7 años, de que tengo uso de razón, trabajo con carro y caballo primero. Y bueno, después surgió esto y me vine a trabajar con esto. ¿Cómo te cambió la vida? Y lo voy a decir, el 100%. Trabajan en los centros verdes de la municipalidad, se agruparon en cooperativas, se capacitaron, tienen monotributo y obra social y agradecen vivir con dignidad, tal vez porque saben lo que se siente ser excluidas. Y que la situación de vida cambia, porque antes costaba, costaba, se sacaba la comida hasta de los tachos de la basura, y ahora no, es lo que decía Martina. Ahora uno cuenta con el dinero para comprar la comida, no hace falta sacar el pan, cosas de los tachos. Y la verdad que hay unas historias de vida que son increíbles, ¿no? Este, bueno, la tarea de la recolección de residuos en la calle, el cartoneo, el cirujeo, el carreo, es como bastante complicado, pero bueno, ellas aquí tienen la oportunidad de trabajar. 34 personas trabajan en la selección de residuos, de ellas 20 son mujeres. Muchas horas trabajan, ¿no? Sí, 6 horas, 8 horas, aproximadamente. Pero hay que ponerle el esfuerzo. Y sí, con voluntad y esfuerzo y con compañerismo, todo sale adelante. A la par de los hombres, ¿no? Sí, porque hoy en día la igualdad es así. Las mujeres creo que los ponemos a la par de los hombres. No hay ya diferencia de que la mujer no puede. En el área de pesaje y por un convenio con el INADI, trabajan cuatro trans que dejaron su situación de calle. Esta es la idea de cada centro verde que se vaya abriendo, incorpora chicas para sacarlas de la calle y que no se prostituyan más, ¿no? Ese es el objetivo que buscamos. En mi caso, bueno, sí, yo he salido adelante, he tenido pérdida de dos hijos y este es mi cable a tierra. ¿Ah, sí? Con esto yo salgo adelante. Gracias a mi primo, que él me trajo acá porque yo antes andaba en un carro y con esto pues salía de él. ¿Y ahora podés vivir? Sí. El mensaje es que todo se puede. Yo en mi caso tengo seis chicos a mi cargo, seis hijos menores de edad y bueno, cuando empecé con esto me fue difícil.